Nació en San Cristobal, estado Táchira, Venezuela. Sus padres son Sodey Arellano y Filiberto Ramírez, un militar retirado. Tiene una hermana, de nombre Nathalie. La mayor parte de su infancia estuvo viajando en diferentes países. Por ello habla con fluidez inglés, alemán, italiano y francés. Cita requerida, además de su lengua madre, el español, estudió en la unidad educativa Liceo Aplicación. También estudió en la unidad educativa Colegio Metropolitano, para luego continuar estudios en el Centro Educativo Montalbán. Cursó estudios superiores de comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, de Caracas, donde comenzó a explorar su faceta de actor trabajando en diversos cortometrajes estudiantiles.